A continuación TVM, la televisión de los migueleños El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus Todos tenemos que estar en casa, es la única forma de detener el virus El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación ¿Qué es la energía de los misterios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a continuar con el análisis de los temas de interés y la agenda que por supuesto está ocupando toda la atención mediática. Fíjense que la confrontación, la crisis institucional no baja. Definitivamente la sala de lo constitucional ha dado un plazo para que diputados y también el ejecutivo, el gobierno se pongan de acuerdo, pero aparentemente sigue el cipisápega. Yo no voy aquí, yo no voy allá y en esas estamos. Mientras tanto, el viernes a las 12 de la noche termina el plazo dado. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? Pues no sabemos. Los expertos juristas están diciendo que todo vuelve a la normalidad y deberían, por supuesto, si es que no hay nada extraordinario, volver a todos los empleados a trabajar y ver esto en el desorden y el caos que se puede convertir en medio de lo que está proponiendo el gobierno, que es una apertura en cinco fases ordenada, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles serán las consecuencias si continúa esto? Porque a las 9 de la mañana ha sido convocada la comisión política por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y no sabemos si van a asistir los representantes de gobierno. Bueno, lo que sí es que digo, solo queda hoy, mañana y todo el día viernes para que se pueda lograr un acuerdo. En esas están y vamos a ver. Bueno, también vamos a hablar del futuro político de mis invitados esta mañana. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Gracias por su preferencia, por su sintonía. Es un verdadero honor que nos acompañe, de verdad, y que podamos estar desde esta palestra atendiendo todas sus inquietudes. Recuerde, y faltable el segmento de Opinión Ciudadana, más adelante, 2263-2608. Y también recuerde de ya seguir la transmisión en Facebook Live, en la página de Noticieros TVM, Televisión Migueleña. Bueno, por otro lado, también recordarle que puede seguir nuestras cuentas de Twitter, ¿verdad?, en arroba noticieros TVM y arroba foro TVM. Por favor, hágalo, y desde este momento también comenzamos a recibir todos sus comentarios, todas sus inquietudes. Vamos a dar la más cordial de las bienvenidas esta mañana. Me da mucho gusto recibir, de verdad, es un verdadero honor que estén con nosotros aquí, que hayan hecho el tiempo para poder conversar con nuestros amigos televidentes, nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño, la diputada Milena Mayorga, diputada ahora independiente, ¿verdad? Gracias, Natán. Bienvenida, gusto saludarla. Gracias, Natán. Buenos días, buenos días, pueblo salvadoreño. Estamos para servirles y, bueno, aquí a la disposición para, a través de tu programa, llevar mis posturas acerca de la coyuntura actual del país, que nos tiene en su sobra, no te puedo engañar. Hay mucho estrés social que nosotros se lo estamos provocando, Natán. Sabes tú que somos el único país en donde el Congreso no ha acompañado a su presidente en las tomas de decisiones en esta pandemia. Y esto le produce a la gente estrés, le produce una sensación de inestabilidad. Y eso, sin duda, ha sido a causa del tira y encoge entre dos órganos de gobierno. Yo pensaría que, aparte de lo que usted plantea sobre el estrés, lo que la gente está viendo es un desorden, que en nada abona en el sentido de que ni ellos se ponen de acuerdo, cómo entonces nosotros vamos a respetar la institucionalidad o lo que implica el quedarse en casa. Creo que el mensaje que están mandando los políticos es bastante complicado, bastante difícil, yo sé que usted lo entiende, y precisamente queremos hablar de eso. Pero también vamos a aprovechar que está con nosotros aquí para poder hablar del tema de su futuro político, ¿verdad? Porque usted ha tomado decisiones importantes, que a lo mejor ya se veían venir, porque usted ya había dado muestras de la inconformidad por cómo, según su punto de vista, se estaba conduciendo el partido ARENA. Y creo que es importante conocer qué es lo que vaya a pasar con usted de aquí en adelante. Creo que está muy expectante el pueblo salvadoreño sobre los pasos políticos que usted vaya a dar. Así que yo le agradezco que esté con nosotros. Gracias. Bueno, estamos aquí también para recibir, vía Skype, tenemos ya a nuestro invitado, y yo le agradezco porque creo que es la única entrevista que va a dar a un medio de comunicación, después de también haber tomado la decisión de anunciar que se declaraba independiente, es el diputado Gustavo Escalante, quien está desde su casa de habitación, para poder también expresar algunas opiniones alrededor de la coyuntura que está viviendo el país. Le doy la más gorda de las bienvenidas y me da muchísimo gusto saludarle, diputado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, Milena. Buenos días. ¿Qué nos ha sucedido? Bueno, quizás empezar un poco, diputada Mayorga, entendiendo lo que está pasando. La sala ha recibido cuestionamientos y duras críticas por parte de los representantes del gobierno en el sentido de anularle todas las herramientas que tienen y que supuestamente da el Código de Salud para poder atender la crisis que está viviendo el país. Más sin embargo, los magistrados argumentaron en una polémica resolución que daban un plazo de cuatro días. Eliminaban todos los decretos ejecutivos y todo volvió a su punto original. No hay nada más que se deben de poner de acuerdo, porque además emite una medida cautelar en la que dice que el Ejecutivo no puede seguir emitiendo ningún decreto, porque el Ejecutivo no tiene facultades de limitar derechos constitucionales, sino es por medio de una autorización de ley por parte de los diputados. Y en esas estamos, ¿verdad? En el estir y encoge de saberle la incertidumbre si se van a lograr poner de acuerdo, porque ya hubo un intento por ponerse de acuerdo y no lograron nada. Y ahora viene esta segunda vuelta, pero con menos tiempo. Aquí debe deprivar mucho la madurez política, debe deprivar mucho la independencia, la valentía de pensar los diputados en sus electores, el pueblo salvadoreño, a quienes representan, pero ahí está la gran interrogante. ¿Cómo analiza usted esto? Bueno, quiero iniciar diciendo que el COVID le está golpeando fuertemente a América Latina y le llegó el turno a nuestra región, ya Honduras, Guatemala, están colapsando su sistema de salud y escucharon un audio de una internista esta mañana que tiene a su cargo 40 pacientes con COVID y que ya no da abasto ni ella ni el sistema ni las herramientas para combatirlo. Eso es lo que hemos tratado de evitar en El Salvador. Lamentablemente, el día de ayer vimos nuevamente un encontronazo entre los dos poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo, que, ¿quién? Ven tú a mi casa, voy yo a tu casa, entonces vamos al San Rafael como un punto medio para que podamos nosotros de primera mano escuchar a los médicos, que son los que siempre nos están diciendo que no es el momento de abrir la economía. Sin embargo, hay un compromiso y sabemos que es tiempo de empezar a abrir una fase de la economía, sin embargo, según los protocolos que dicta el Ministerio de Salud. Y el día de ayer yo le decía a Mario Ponce, diputado Ponce, confíe en usted, es hora de que dignifique la Asamblea Legislativa, todavía se puede hacer, todavía podemos tener una postura en donde se vea que queremos trabajar por el pueblo salvadoreño y no por los financiistas, no por los grupos y sectores de poder que están empujando el querer abrir la economía. Hay, claro, hay una fuerza para que abramos la economía, para que abramos cierta industria que no es necesaria en este momento, no nos vamos a morir si no estamos comiendo boquitas, no nos vamos a morir si no nos estamos poniendo calzado nuevo, es decir, todo tendrá su momento y es por eso que se decidió cerrar ciertas industrias. ¿Por qué? Porque queremos proteger a los obreros, queremos proteger a la clase trabajadora. No estamos viviendo el caos que están viviendo nuestros hermanos centroamericanos, porque sí es cierto, hemos sido estrictos y hemos dejado sin herramientas legales al presidente. Lo hemos dejado. ¿Por qué? Porque yo te decía al principio del programa, es sumamente confuso si aprueba algo en la Asamblea, el presidente lo veta porque no está de acuerdo a los protocolos de salud, luego el presidente hace dictámenes también, ¿verdad? Porque él, bueno, la sala ya dijo que no, pero sí tienen también una postura solamente donde no pueden tocar las garantías constitucionales como la libre movilidad y sabemos que es cierto, es algo del número de DUI. O comprar con el número de DUI, es otra de los cuestionamientos que hacen. Los decretos ejecutivos responden al Código de Salud, pero sí lo del número de DUI ya suprime algunas garantías constitucionales, como hacer cordones sanitarios, entre otros, pero ahí es donde se necesitaba que esos decretos ejecutivos lo hiciéramos en ley de la República a través de la Asamblea Legislativa y lo acompañemos. Es lamentable que el ministro Alaví tuvo que disertar con otros ministros de salud y somos el único país, y es toda vergüenza, que no se ha acompañado al Ejecutivo en el esfuerzo de combatir el COVID, porque el COVID mata, señores, el COVID no es una gripecita, el COVID no es una bendición. Hemos tenido la protección de Dios porque no estamos en caos. Nuestro sistema de salud, aún en fase 3, no está colapsado. ¿Por qué? Porque hemos tenido un presidente que se ha puesto al frente y que ha tenido que batallar solo. Diputado Escalante, usted comparte la postura de su colega Milena Mayorga en el sentido de que al presidente de la Asamblea Legislativa le ha quedado grande este desafío de poder mediar el que se pudiera lograr a un acuerdo. Le pregunto esto porque ha sido el cuestionamiento que se le ha hecho en las últimas horas, no solo de parte de la diputada Mayorga, sino de otros parlamentarios quienes le han exigido que por favor llame inmediatamente para poder reunirse. Se le dio largas y va a ser hasta esta mañana. Y de ahí su análisis sobre el tema de esta confrontación. Usted en las últimas horas hacía algunas argumentaciones en su cuenta de Twitter y volvía a insistir en que fuerzas externas o entidades externas o personajes externos para evitar mencionar personas, aunque ya sabemos usted a quién se refiere, están tratando de incidir en esta situación de las decisiones que toman sus colegas diputados. Si, Natán, que no es grande, sino que quedó dado, que él es de cero o de cero. Y pongámosle, depende de la persona, de la gente, prácticamente todo es no ponerse de par, de colegas que no son todos, creo que hay un pequeño estado joven que quieren hacer, pero los emocionados lo... bueno, están... y tengo entendido que los rusos ya quisiste ver un lado, a una de esas leyes, por pensar que la gente de la política del partido, el partido, eso es otro, independiente del partido. Y básicamente, eso es porque aquí estamos, por ejemplo, los diputados, cabezados por Marcos XI, al capricho, a la cual le contiene a la República, porque lo que él quiere es, primero, poner sus intereses a los intereses de la población sanadora. Usted insiste, diputado Escalante, en que el que está influenciando las decisiones, y quiero, por favor, un poco de claridad, inclusive del presidente de la Asamblea Legislativa, ¿es el actual presidente de la ANEF, Javier Simán? Es correcto, es Javier Simán y es la ANEF. Y lo hemos visto en momentos, ustedes lo han visto como periodistas, en momentos que han sido bien decisivos, en momentos que se han estado negociando, que él ha estado participando en las negociaciones y ha estado influenciando en diputados, sobre todo en la bancada de ADEA y Mario Fonsa. Vaya, en este sentido, en este sentido, porque evidentemente usted venía advirtiendo de que el Cohena estaba influenciado por Javier Simán y que las decisiones que del Cohena se desprendían hacia los diputados ya venían con esa influencia, pero hoy estoy yendo más allá en sus argumentos, diputado Escalante, en el sentido de que ya el órgano legislativo como tal está siendo influenciado por una organización externa, como es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, dirigida en este momento por Javier Simán. Es correcto. Y mire, usted pudo ver, ayer publiqué un Twitter donde incluso Javier Simán ya no hace influencia en el Cohena, hoy se tomó todo el Cohena. El día de ayer hicieron unas juramentaciones de dos personas que son altamente, entre todos sabemos que son personas que son muy fieles y muy leales a Javier Simán. Incluso te invito a que tú, son diez diputados jóvenes, diputados jóvenes de arena, y te van a mostrar su descontento. Sí. ¿Se refiere usted a la nominación de Patricia Valdivieso en el Cohena y otra persona más que también ha sido llamada? Te perdí un segundo, Natán, perdón. Sí, sí, le decía que se refiere a la nominación de Patricia Valdivieso y a otra persona más que van para el Cohena. Patricia Valdivieso fue nombrada como vicepresidente de Ideología el día de ayer. Es el segundo puesto más importante del partido y es una persona que depende el 100% de Javier Simán. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el escenario en el que se encuentra la Asamblea Legislativa? Porque lo que asevera su colega es bastante grave. Usted, además, le hacía serios reclamos al presidente de la Asamblea Legislativa en el mismo sentido, en que como que le había quedado un poco grande la chaqueta a la hora de dirigir esta crisis institucional. Esa es la percepción que no solo tengo yo, tiene el pueblo salvadoreño, tienen los analistas y tienen muchas personas que pueden opinar de política porque al final se mira que está respondiendo al pacto de corruptos, prácticamente con un temor a que le quiten su puesto y no puede ser. Él tiene que tener las agallas de llevar adelante un diálogo en donde se logre un entendimiento, en donde logremos una ley que realmente responda a los protocolos de salud. Y fíjate que hablando un poco del tema de arena, veíamos a Rolando Alvarenga, que es expresidente del COENA, dando alguna... Interino también. Interino, pero además fue diputado, jefe de fracción, trabajó en el gobierno de Flores, entre otros. Fue asesor de la asamblea también. Es asesor de la asamblea. Sigue siendo asesor de la asamblea. Y ahí, bueno, hablando de los asesores de la fracción, ganan más que los diputados inclusive. Pero bien, hablaba de una falta de liderazgo y esto creo yo que es una tremenda ofensa a los niveles altos de aceptación que no solamente logré yo en el partido de arena, sino que lograron otros colegas diputados y el alcalde de San Salvador. Somos una nueva clase política que hemos estado señalando lo que se está haciendo mal y hemos estado señalando que arena está privatizada. ¿Por qué? Porque no responde a la necesidad del pueblo salvadoreño en esta emergencia sanitaria. Está respondiendo a los grandes intereses, a los grandes poderes. Que sí es cierto, vamos a tenerle que inyectar a la economía y van a contar con mi voto, pero en el momento que así se estime justo. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros hubiéramos abierto la economía en el momento que ellos querían que las maquilas se abrieran, nos hubiera pasado lo de Guatemala. Entonces, es necesario que en estos cuatro días respondamos al segundo llamado de la sala. Menos de cuatro días ya. Con este día. Con este día. Respondamos al llamado de la sala, del diálogo, de ponernos de acuerdo y que pongamos al país en primer lugar. Fíjate que tengo aquí algunos datos interesantes de la región. Yo te decía que la tormenta perfecta ya está en Latinoamérica. Argentina abrió la economía, la está cerrando. Costa Rica también. De nuevo. Y volvió. Está tomando otras medidas y solamente, por ejemplo, en Guatemala, tengo aquí de 1,583, 364 dieron positivo de pruebas que se corrieron. Honduras, de 1,097 pruebas, 485 dieron positivo. O sea, casi llega al 50%. Y esto es lo que nosotros hemos tratado de evitar en El Salvador. Lo que pasa es que como no se ve esa crisis, como por ejemplo se dio en Guayaquil, que fue una crisis sanitaria tremenda donde los hospitales totalmente colapsados, entonces ya está la contienda de abrir la economía a la fuerza. Y yo estudié la propuesta del Incae que incluso en los dos llamados que hizo el Ejecutivo acudía a Capres precisamente porque con los ministros nos hicieron la presentación de las fases de reapertura económica y están muy certeras porque tiene que ver con aplanar la curva del COVID. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacerle llamado a los diputados que no responde a la necesidad de la gran empresa de abrir o no responde al llamado de los transportistas que quieren duplicar el subsidio aprovechándose de esta emergencia nacional para hacer lo que ellos siempre han querido porque hay una propuesta de reforma de ley para duplicarles el subsidio y tienen a sus diputados corporativos en la asamblea luchando porque ahora quizás en esta crisis logremos meter el gol. En el río revuelto fiesta de pescadores. Y esto es lo grave Natán. Ahora, vimos ayer solamente tres colegas de la comisión política que atendieron el llamado de la reunión en el hospital San Rafael en donde incluso el embajador de Estados Unidos llegó a hacer una donación y tienen sus protocolos de seguridad porque es un lugar donde ellos hacen reuniones no es en el hospital con los pacientes es decir es un área específica y veíamos a Carlos Reyes muy temerosos no que asistir entonces al final si ellos dicen que estamos listos para abrir la economía deberían de ser valientes como lo fue el diputado Gallegos Almendariz creo que también llegó Leonardo llegó el diputado Martel asistieron a la comisión política o sea que vaya y aquí aclaremos un punto porque le hacían a usted la acotación en redes sociales de por qué usted no había asistido es que la que se convocó fue la comisión política ¿verdad? y vieron que lo pensé en asistir pero al final no soy parte de la comisión política ahora que soy diputada independiente voy a solicitar a la junta directiva que me incorporen y si no pues me incorporaré con vos y no con votos a fuerza de ser honesto usted no había sido convocada ayer al hospital San Rafael no, no porque no soy parte de la comisión política ahora mire vamos a entender esto usted aseveró lo siguiente presidente Mario Ponce antes de formular otro entuerto que provenga desde el boulevard el hipódromo donde se ubica la ANEP debe escuchar a los médicos en la comisión política que duró seis días ustedes pasaron hablando mucho y escuchando poco baje del trono y escucha aún y escuche aún puede dar un poco de decencia a la asamblea legislativa yo creí en usted Mario Ponce como sigo creyendo en que se debe recuperar el honor de la asamblea y legislar por el país y no por grupos de interés si necesita apoyo en la comisión política cuente conmigo lo haría por los médicos enfermeras que no han querido escuchar así es fíjate que cuando la asamblea legislativa hizo esta ley de no solamente de cuarentena sino que también de apertura económica yo hablé por los médicos y las enfermeras tuviste todos esos videos que sacaron nadie fue obligado a hacer esos videos Natán surge de esa necesidad que saben que el sistema de salud está precario porque quizás querían que colapsara para privatizarlo y eso no se invirtió es más todo mi problema en la asamblea legislativa inició porque yo me opuse a la construcción de un edificio 32 millones de dólares un palacio donde tenía helipuerto tenía una suite presidencial doble cocina mucho lujo y yo me opuse porque no se había ratificado el crédito del hospital Rosales no puede ser que nosotros estuviéramos hablando de construir un edificio tan lujoso y no ratificar un crédito al final se logró ratificar un crédito pero quien es el que estaba banderando el hecho de construir un edificio tan lujoso fue el presidente que teníamos que el doctor Quijano que era del partido al que yo pertenecía entonces ahí empezó todas mis fricciones porque a mí me pareció que eso no era correcto eso no era no era digno de nuestro accionar de querer limpiar la casa del pueblo y estábamos hablando en la coyuntura de que se necesitan hospitales todo lo que se robaba en el país es a causa de por eso es que nos hacen falta hospitales escuelas entre otros llevamos más de 40 mil millones de dólares en concepto de que se nos robó de corrupción y esto es un golpe muy fuerte el 5% del PIB mundial se estima que ese concepto de corrupción se está perdiendo el concepto de corrupción entonces al final no podíamos construir un gran edificio y no ratificar el crédito al Rosales y hemos visto que hubiéramos tenido los hospitales óptimos para poderle hacer frente a una crisis sanitaria pero es que hemos tratado que el sistema colapse para privatizarlo y yo lamento mucho la postura del colegio médico que fueron los que abanderaron las marchas blancas los que impidieron la privatización y ponerse al lado de la ANEP empujando que no estábamos en una crisis sanitaria lamentable porque no se escuchó a los guerreros que son los que están en el hospital San Rafael en el Rosales en el Blum entre otros y son los que están luchando al frente bueno diputado Escalante por más que le queramos ver a esto está claro que la decisión de la sala de lo constitucional es compleja es con un escenario incierto porque deja al país de verdad en una incertidumbre en la cual si no se logran poner de acuerdo no sabemos que vaya a pasar pero de todas formas al final se le quitan atribuciones porque en realidad es quitarle atribuciones al ejecutivo que por medio del código de salud como habían venido argumentando implementaran algunas medidas para tratar de contener que más salvadoreños se sigan contagiando con la cuarentena especial ya vimos lo que pasó en el asilo Sara Saldívar es simplemente trágico lo que ha pasado ahí y eso evidencia de que aquí nadie está exento de poder contagiarse con esta enfermedad ahora de quien es más grande la responsabilidad de la vulneración que se le pueda dar al pueblo salvadoreño con esto porque al final la gente si no tiene regulaciones si no tiene herramientas para exigirle que se quede a lo mejor va a salir ahora hay algunos que se favorecen de esto habrán sectores porque yo me resisto a creer diputado Escalante que existan personas que celebren que al gobierno en medio de esta crisis le pase esto bien Natán prácticamente estamos ya a la parte de una elección de diputados de alcaldes los partidos políticos ya iniciaron un proceso de internas y prácticamente yo en el tema de la sala quisiera creer que no es ANEP a través de las cuotas que tiene ARENA y el FMLN dentro de la sala la que ha presionado prácticamente para que den una resolución tan de golpe pues esperaría que no es así en el tema de querer hacer colapsar el gobierno comparto completamente la idea yo creo que es lo que quieren quieren ver salvadoreños muriéndose en las calles precisamente para echarle la culpa al gobierno y sacar y sacar lucro político veamos las últimas encuestas yo creo que tú has tenido acceso todos las hemos visto le dan en la historia de ARENA está el mínimo posible y casi que está en un punto de llegar a la muerte pues no quiero creer que sea la estrategia para poder levantar un poquito en las encuestas quisiera creer que no es así pero creo yo que por ahí va un gran componente creo este entonces de la influencia que ya pueda tener político y electoral en esto que se viene en lo que ya están los partidos políticos que es pensando en sus candidatos pensando pero en medio de esta crisis quien pudiera estar pensando en elecciones internas o en aspirantes a diputados o alcaldes no como que no cuadra en la cabeza eso Gustavo en la cabeza de nosotros no Natán pero en la cabeza de ellos mira cuántos diputados estarían perdiendo mira cuántos alcaldes estarían perdiendo prácticamente Arenda con suerte se quedaría con ocho diputados no te quisiera decir cuántos alcaldes pues esperaría un número por lo menos el 50% de los alcaldes que tienen que tienen en este momento es correcto igual es N sí precisamente creo que en medio de todo esto tenemos que hablar de una cosa que es bien importante la necesidad de que el interés particular o el interés de la colectividad se imponga por el interés particular diputado Escalante y es eso en el sentido de la percepción y de lo que está observando la gente sobre quién en realidad es más responsable de lo que está ocurriendo al final debemos decir que hay una crisis pero que para muchos es más complicada la crisis institucional al no lograr el ejecutivo y el legislativo ponerse de acuerdo porque las posturas que hemos visto son posturas de 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 capricho posturas de yo no voy allá vengan ustedes aquí yo no hago esto es como que es como que fuera soberbia soberbia exactamente mucha soberbia y demasiado orgullo y no se le ha bajado esto usted desde su punto de vista quien considera es más responsable de esta situación y cómo se pudiera desentrampar todo esto y por qué insisten ustedes que es el presidente de la asamblea legislativa el que mayormente tiene la responsabilidad el presidente de la asamblea legislativa pues porque es el que debe de coordinar el que debe de dirigir pero mire Natán también creo que es importante traer a la mesa lo mencionaba hace un ratito Milena del colega que dijo que era una gripita que era una bendición yo acá en el departamento de la libertad departamento por el cual soy diputado tuve ya que ver morir era una colega una colega diputada que dio la vida por el partido arena y ese mismo día que ella murió el partido hizo hizo su capricho pues y no solo eso arena tiene la muerte de dos diputados más dos ex diputados más el coronel reyes denin verdad es uno de ellos y edilberto fue diputado de alberto romero en periodos atrás es lamentable que tienen el ejemplo en casa y siguen con sus caprichos es un mensaje incluso pues y quien es más responsable desde su punto de vista en esta crisis institucional es el gobierno o es arena o usted como como repartiera las responsabilidades diputado mire natan yo creo que hemos visto incluso el día de ayer el día el día de ayer han habido reuniones con la mesa de reapertura económica yo he visto las noticias y he escuchado a los empresarios que han salido dando declaraciones después de estar en la mesa de diálogo contentos aceptando los protocolos no solo aceptándolos sino que incluso mejorándolos estamos hablando de empresarios responsables que si quieren ver salir al salvador adelante que si tienen el compromiso de cuidar a sus trabajadores mejorando incluso esos protocolos y preparándose para poder dar la apertura el próximo 16 de este mes entonces ahí se puede dar cuenta la desinformación que como la asamblea legislativa hemos promovido yo creo que ese ha sido el rol de la asamblea legislativa en esta pandemia generar desinformación nosotros somos los que hemos tirado los mensajes erróneos al pueblo salvadoreño lamentablemente lamentablemente está claro está claro si en realidad se va a alargar la situación de la emergencia por 15 días más aunque el secretario jurídico dijo que no es una cuarentena como tal pero los delegados del presidente de la república Nayib Bukele en las negociaciones con la asamblea legislativa para superar el fallo de la sala de lo constitucional en cuanto a la ley de cuarentena se había documentado que solicitarían 15 días de estado de emergencia para continuar tratando de contener la enfermedad y argumentaban que no era una cuarentena como tal eso es lo que explicó el secretario Conan Castro la ley de emergencia que presentaremos porque es un es un instrumento que pretenden presentar a los diputados en las próximas horas que el ejecutivo les va a facilitar para tratar de que se apruebe lo más pronto posible antes de que termine el plazo fatal dado es una ley que el ejecutivo les va a presentar la ley de emergencia que presentaremos se solicita 15 días no estamos pidiendo una nueva cuarentena afirmó el funcionario en conferencia de prensa donde además rechazó la propuesta de la asamblea de reunirse en la biblioteca es decir que no irían hoy a la convocatoria entonces eso todavía le pone más presión a esta situación y reiteraron que ellos estarán en el hospital de San Rafael a las 9 de la mañana hoy o sea unos están en el auditorio y otros van a estar allá en en el hospital de San Rafael divididos divididos exactamente y en medio de todo esto pues el pueblo salvadoreño ¿verdad? entonces quiero una opinión en relación de de ustedes en relación a esta situación porque no se le ve por donde de verdad se le vaya a encontrar una salida en donde se sienten en donde dialoguen en donde prive la madurez política para tomar decisiones en favor del pueblo salvadoreño ya regresamos